Bienvenido a esta meditación guiada para tu despertar espiritual. Este es un ejercicio inspirado para sanar el hábito de etiquetarse a sí mismo y etiquetar a los demás. Quédate con los pies separados a la misma distancia que el ancho de los hombros. Tómate el tiempo para sentir el peso de tu cuerpo en tus pies. Permite que tu conciencia viaje por los muslos hasta el pelvis. Sé consciente de las partes de tu cuerpo y de la circulación de energía dentro de las diversas piezas de unión en tu recipiente físico. Respira y siente cómo las articulaciones del pelvis, de las rodillas y de los tobillos responden a tu respiración. Escanea hacia arriba a lo largo de la columna vertebral hasta los hombros y balancea los brazos ligeramente desde el hombro en respuesta al movimiento de la respiración. Quédate consciente de tus pies que están firmemente en contacto con el piso y de la cabeza que se eleva hacia el techo mientras todo el cuerpo respira y se balancea entre estos dos. Ahora inhala y exhala, permitiendo que la cabeza caiga suavemente hacia adelante, solo hasta donde puedas llegar cómodamente. Exhala y siente cómo los pulmones están bajando, lo que permite que la cabeza caiga aún más hacia el piso. Es como si la cabeza tuviera un peso y una dirección por sí sola, siendo arrastrada suavemente hacia la tierra. Continúa el descenso gradual y descendente de la cabeza, solo hasta donde puedas llegar cómodamente con cada exhalación. Si encuentras puntos que no quieren permitir el movimiento, simplemente respira en esos puntos sin presionarte. Si se aflojan y te lo permiten, continúa el movimiento hacia abajo hasta que las manos toquen el suelo. Cuando llegues a la posición final, quédate allí y respira un rato. Cuando estés a punto de volver a la posición ergida, mantente en contacto con la respiración y permite que la elevación natural que acompaña la inhalación tire de tu cuerpo hacia arriba. Al exhalar, detente y descansa. Continúa levantando tu cuerpo hacia atrás en cada inhalación hasta que la última parte que se coloque en su lugar sea tu cabeza. Y cuando tu cabeza haya vuelto a su lugar adecuado por encima del cuello, siente la sensación de ser más alto y con los pulmones llenos de aire. Ora al espíritu, la fuente primaria de creación, y pide que se te dé claridad para percibir tu apego a etiquetar cosas, situaciones, a ti mismo y a los demás. Pide que se te dé el valor de disolver este hábito venenoso y liberarte de juicios y preconcepciones. Mira la foto que tienes enfrente. Esto no es una pipa. En cuanto a la imagen visual, dirías que el cuadro representa una pipa. Sin embargo, esto no es una pipa. Después de todo, es una pintura. Ahora, cierra los ojos. ¿Con qué frecuencia te limitas a prestar atención a las etiquetas? ¿Hay alguna forma de dejar de nombrar y etiquetar cosas a personas y circunstancias en la vida? Injala y exjala. Y observa cómo te identificas con los títulos y las etiquetas. Un título puede ser un método para diferenciar algo de otra cosa. De diferenciarse a sí mismo del resto de las personas que te rodean. Eres un empresario o un médico, un empleado, un abogado, un contador, un vendedor. Puede ser padre, hijo, abuelo o tía de alguien. Puede que seas diabético, esquizofrénico, discapacitado, autista, ciego. Y de inmediato, se te están atribuyendo ciertas características. ¿Qué tan exacto es este arte de nombrar las cosas y a las personas? ¿Cómo se supone que debes ser y comportarte si te etiquetan de cierta manera? Respira profundamente y libera estas ideas preconcebidas sobre tus títulos, nombres y papeles en esta vida. Exhala y libera cualquier apego relacionado con las situaciones de tu vida, tus etiquetas y pensamientos sobre el ser. No eres las características preatribuidas que siguen a tu título. Exhala y libera esta percepción. ¿Son tus logros dentro de las expectativas de tu grupo de edad? Al no saber la duración de tu encarnación, tu vida humana es solo un enfoque en tus acciones del día a día. Exhala y libera cualquier recuerdo pasado y las proyecciones futuras como conceptos creados por el ego, la mente humana. ¿Eres tu cuerpo físico? Cuida bien tu recipiente físico de una manera natural y con la próxima exhalación, libera el apego a él y la percepción de tu ser exterior, ya que este recipiente físico cambia continuamente de acuerdo con las leyes divinas de la existencia. Eres una obra de arte, cuyas dimensiones y atributos no se pueden enumerar ni etiquetar. Sigue inhalando y exhalando y ten en cuenta que recibes la ayuda del gran espíritu para mejorar esta experiencia de tu vida humana. Viviendo en el momento presente, viviendo en el momento presente, donde la existencia no puede ser ni etiquetada, ni nombrada y especificada. Mírate a ti mismo como una obra de arte en este momento presente y así percibirás el infinito. Libera el juicio y los modelos mentales sobre cómo debería ser la vida, sobre comportamientos, logros o apariencias. Sé sabio como un niño de dos años y juguetón como un adulto de noventa años. No eres tus células, tus átomos y moléculas, tus arrugas, tus músculos, tu cabello o tu ropa. Eres más amplio y profundo de lo que tu ego, la mente, pueda pensar. A medida que tomas conciencia del hábito de etiquetarte a ti mismo y de etiquetar a los demás, trata de evaluar tu profundidad como parte de lo divino. Libera juicios y deja de categorizar a las personas y las cosas. Libera las ideas preconcebidas. La vida no etiqueta nada. Somos proyecciones del gran espíritu en forma. Con tu próxima exhalación, participa en el nuevo hábito de abstenerte de etiquetar a las personas y a ti mismo. Sé la obra de arte eterna y cambiante que la fuente ha hecho de ti. Sabes que lo divino es uno desde el principio de los tiempos. ¡Gracias! 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 Gracias.